La persona que fue testigo presencial de la muerte de Arzú, ahora está con nosotros. Así es, Andri, hacemos contacto directo con ella, quien tiene importante información, quedarnos a conocer en relación al fallecimiento de Álvaro Arzú. Mabel, estás al aire, bienvenido. Muchas gracias, compañeros en estudio, amigos televidentes. Precisamente, bueno, en estos momentos nos hemos movilizado al sanatorio de la zona 15, en donde aparentemente pues ya yacen los restos del jefe de Edil, Álvaro Arzú. En estos momentos podemos observar como trabajadores de la municipalidad, también algunas autoridades de esta entidad familiares se acercan. Hemos observado, ustedes pueden observar, se dan el abrazo de consuelo luego de esta pérdida que sufre. Asimismo, pues es importante mencionar de que una ambulancia de bomberos municipales, que es específicamente la A37, se encuentra aún acá en el parqueo del lugar. Asimismo, pues por lo que hemos podido notar en este lapso, pudimos observar que al menos lo que nosotros pudimos caminar un poco para llegar hacia este lugar, ingresaron al menos unos 16 vehículos tipo agrícola, la mayoría pues de reciente modelo. Se hace presumir que son las personas que en estos momentos están llegando hacia este lugar. Asimismo, en algún momento las personas nos indicaban de que guardemos una distancia prudente. Podemos observar también en estos momentos a varias entidades que se encuentran acá, también algunos familiares. ya ha confirmado plenamente el deceso del jefe de la capital, Álvaro Arzu Irigoyen. Asimismo, es importante mencionar que hay amplia seguridad de, es decir, guardaespaldas. Ustedes pueden observarlos también a nuestras espaldas, en donde está Cristian García, también se encuentran ellos. Sin embargo, pues nosotros estamos llevándoles esta información desde este lugar. Estamos ubicados en la emergencia del sanatorio de la zona 15, en donde pues conforme pasan los minutos se acercan más personas a este lugar. También la lluvia no ha sido un impedimento para que las personas también ya se acerquen a este lugar. Algunas ya vienen vestidas de negra. Ustedes pueden observar, entonces es una situación un tanto cerrada, un tanto tensa, triste también. También se ha hablado que también hay personas de autoridades, algunos ministros. Sin embargo, en este momento que nosotros hemos estado acá, pues son las personas que ustedes ven en sus pantallas, los que están en la entrada de la emergencia de este sanatorio de la zona 15 capitalina. También es importante mencionar que como escucharon en el audio de la persona que nos daba la información que como había sucedido el fallecimiento, en un infarto, pues se dio esto mientras él jugaba un juego de golf en la zona 16. Posteriormente, pues al intentar lanzar uno de estos tiros, él cae al suelo. Un infarto es lo que preliminarmente se habla, que le pudo haber atacado. Fue sacado de este lugar en un carro particular, un vehículo particular de los amigos con los que él se encontraba jugando. Asimismo, también luego los bomberos municipales, hacemos nosotros la posuposición, que es la A37, la que se encuentra en este lugar, en donde fue él trasladado. Se le hizo encuentro al vehículo particular, posteriormente trasladado a la emergencia de este lugar. Sin embargo, con resultados negativos, también conocimos de que se le manejaron técnicas de RCP. Sin embargo, pues todo esto fue dado en el camino hasta llegar hacia la zona 15, lugar en donde ya se confirma el fallecimiento del alcalde capitalino Álvaro Arzu Virigoyen. Como ustedes pueden observar, la seguridad de este lugar e incluso para los familiares de pacientes de este lugar es bastante estricto, incluso con los trabajadores. Ustedes pueden observar, por ejemplo, en estos momentos alguien de seguridad se le acerca a una persona trabajadora preguntándole hacia dónde se dirige. Es más, ni siquiera nosotros podemos acercarnos un tanto más hacia ese lugar para evitar también entrar en alguna controversia en relación a lo que acontece en este lugar. Recordemos que a sus 72 años fallece el jefe Edil de la capital, asimismo también expresidente de la República de Guatemala. Es importante mencionar, conforme pasan los minutos también podemos observar en las afueras, en la calle ya hay presencia de la Policía Nacional Civil a través de una autopatrulla. La seguridad cada vez es un tanto más cerrada en este punto. Incluso ya se están acercando algunos policías municipales de tránsito. No se descarta de que el paso por este lugar sea cerrado en algún momento para evitar que más personas ingresen al parqueo de este sanatorio en la zona 15 de Capitalina. En estos momentos las personas continúan llegando hacia este punto. También el sanatorio, por la medida que tiene, también continúan llegando las emergencias, pero sin embargo con la seguridad bastante amplia en relación a que todas las personas que vienen, como ustedes pueden observar en estos momentos, una ambulancia pues será registrada por parte de la seguridad que está en este sector y eso para evitar que alguna persona ingrese a este centro. Sin embargo, pues ya se les puede observar bastante tristes, entre ellos pues dándose el pésame. El pésame, entre ellos ustedes pueden observar en estos momentos lo que les mencionaba, agentes de la Policía Nacional Civil, también de seguridad del hospital y también la seguridad de, pues nos hace suponer que los guardaespaldas que eran del jefe de DIL pues también continúan acá por parte de la Municipalidad Capitalina, en resguardo también de la tensión que se vive en este lugar. Nosotros podemos estar a esta distancia prudente, no se nos permite acercarnos un tanto más ya que con esto pues violamos, ellos nos indiquen las normas de seguridad de este centro asistencial. Sin embargo, nosotros le llevamos esta información, por supuesto estaremos tratando de acercarnos a los familiares en algún momento cuando ellos ya estén pues un tanto más tranquilos, aún no se ve a alguien directamente de la familia a simple vista, se nos hace suponer que están en el interior de este sanatorio. Así mismo pues estaremos recabando más información para llevarles más detalles de lo que acontece acá en la zona 15 Capitalina. Ustedes pueden observar pues que la seguridad conforme pasan los minutos continúa siendo mayor la autopatrulla de la Policía Nacional Civil que les comentaba pues quedó prácticamente estacionada en este lugar. Ya pues también nuestro compañero José Cotzajay también a través de la unidad móvil nos ha estado pues realizando el apoyo para nosotros llevarle esta cobertura ininterrumpida tomando en cuenta pues el grado histórico hasta cierto punto que tiene en relación a la muerte del jefe Edil Capitalino. También pues es importante pues hacer todas estas salvedades. No se ve únicamente a las personas entrar, salir, pero realmente no hay alguna persona que hasta este momento pues nosotros podamos acercarnos, como les digo, es el perímetro que se nos ha tenido y que de lo contrario pues nos podrían incluso retirar de este lugar. Sin embargo nosotros estamos anuentes a todo lo que acontezca luego de conocerse y confirmarse a través de los canales nacionales esta noticia pues trascendental hasta cierto punto. Es importante mencionar, bomberos municipales ya se retiran de este lugar, la A-37. Aparentemente pues fueron ellos los que trajeron al jefe Edil quienes hicieron el encuentro con el vehículo particular para posteriormente traerlo al sanatorio de la zona 15 Capitalina en donde lamentablemente pues ya nada se pudo hacer por restablecerle sus signos vitales. Se habla de que es un infarto, un paro cardíaco. Entonces eso es lo que se maneja. Aún pues estamos anuentes a toda información que pudiera surgir en relación a este tema. Con imágenes de Cristian García nosotros estaremos ampliando más detalles conforme suceda. Esto es en desarrollo, aún continúan llegando más familiares. Regresamos con ustedes al estudio principal. Breve Mabel, teníamos información de que el ministro de Gobernación Enrique Dejenhardt se encontraba a las afueras de este hospital. ¿Nos podrías tú confirmar esta información y darnos a conocer si hay más funcionarios a las afueras? En efecto, sí, el ministro ingresó. Era lo que les mencionaba de que él ingresó, pero al momento de hacer su llegada a este punto indicó que prefería mantenerse al margen y no emitir ningún comentario. Bueno, esto lo hizo prácticamente como con señas, por así mencionárselos, ya que como les indico, pues al ingreso de esa entrada principal a nosotros no nos permiten la seguridad tanto de la Policía Nacional Civil como de los que se encuentran acá. Sin embargo, estamos anuentes a que continúen viniendo más personalidades, autoridades a este lugar. Sí, se confirma que él estaba en este punto, pero prefirió no opinar al respecto de esta situación lamentable que enluta sobre todo a la familia del alcalde capitalino Álvaro Barzo. En este momento nosotros estaremos pendientes de si viene alguna otra autoridad. Así mismo, pues ustedes ya pueden observar lo tenso que se ve en este ambiente. Los de seguridad se tornan un tanto más cerrados y nosotros estamos pendientes acá para poder llevarles toda esta información. Esto es lo que nosotros podemos mencionarles hasta esta hora de la tarde-noche. Vamos a regresar, por supuesto, con más información más adelante conforme se vaya suscitando cada evento de lo que sucede acá. Gracias, Mabel, por la información tan importante que nos has trasladado. Sin duda haremos contigo contacto más adelante.